Hola Blader, lo prometido deuda y hoy vamos a hablar de por qué me gusta el anime de Beyblade, pero más que nada hablar de sus personajes. Y primero quiero decir algo, ¿por qué me haces esto YouTube? Porque miren las últimas portadas de mis videos, ¿no están algo en común? Entonces aparece el número, así que intentaré poner lo menos posible el número. Antes de comenzar el video por completo, quiero hablar de algo que se me olvidó mencionar ayer en el video de ayer, ya bueno, que son los colores de los Beyblades. Comenzamos con así los single layer, los cuatro primeros Beyblades que salieron de cada tipo, digamos que son del tipo característico. Así que veo de tipo defensa verde, resistencia naranja, equilibrio rojo y volteca azul, pero no siempre tiene que ser así. O sea, sí, está bien que se vean así, es común, pero no siempre se ven así. Por ejemplo, tenemos aquí a Reviva Fennec, que es de color rojo y es de tipo defensa. También tiene un poquito de tallas azules y también, por no pensar, también tenemos a Kraken, a Ogre, pero bueno, esos son de Half-Blo, así que no importan. Y también hablamos de Requiem, me parece, y me gusta que el color del Rubber sea de color rojo, de color blanco, porque yo soy un certificado, un experto en mitológico. Así que sé que la palabra Requiem hace como descanso, algo así como religioso. Y no sé, considero el color blanco de un color así religioso. Y además contrasto mucho con Legend Expressen, la pro-evolución. Y bueno, comencemos con el video normal. Comenzando con los protagonistas, hablando de los protagonistas, primero hablemos del primer protagonista de todos, obviamente que es Bolt o Baruto. Bueno, acá vamos a decir, al principio de las temporadas, de la primera temporada, vemos que es un niño, es muy noob en el Beyblade, es muy malo. No es el mejor de todos, pero sí pierde ante el saco de boxeo, una vez nomás. Después va mejorando, poquito a poquito, hasta poder darle frente a Luis Chirosa, que es uno de los más fuertes de Japón. Después pasa de Bolucho, ni gana, se vuelve campeón, ni gana el protagonista, así que no hablamos de él. Y cambiando a Boruto. Boruto o Aiga, para los simplones, es el protagonista que más me ha gustado a mí. Porque te enseña, o sea, tú entiendes cómo es, ya que se creen mejor así. Como todos cuando comienzan en el Beyblade, y ganan su primera batalla. Se creen los mejores, y hasta llega a ser el mejor, hasta es un campeón. Sí, es un campeón. Se vuelve campeón, como ya dije, y Baruto ya no es campeón. Pero sigue apareciendo, poquito. Y después pasan a ser Drone. Drone básicamente es la fusión de... La parte inocente de Bolt, más la sincronización que tiene Aiga con su Aquiles. Ese da como resultado, Dorororom. O Dante para los de Hasbro. Y todo esto... Por dos. Sí, por dos. Por dos. Por dos. Por dos. Buenas protagonistas para mí. Pero ahora hablamos de los rivales que comenzamos con Chu. Y después seguimos con Delta. Y entre medio tenemos a Fuki. Ya bueno, comenzamos con el primero de todos los rivales que es Chu. Chu es obviamente superior a... A Bolt, tiene a Spryzen. Se lo rompen. Y es épico, ¿saben? Es pro. Después se vuelve el lado escudo y... Se vuelve ojo rojo. Que no sé cómo no lo identifican en la serie. Le pasa el efecto Superman ya que tiene la misma voz. Mismo pelo, Beyblade, etc. Ya bueno, no sé cómo no se dan cuenta. Ya bueno. Después le rompe la máscara revelando que es Chu de una vez por todas. Todos lo sabían. El mejor giro... El peor giro dramático de todos. Así que después Chu combate contra el Bolt. Y queda como segundo lugar. Y después se vuelve líder de los Raging Bulls. Pero no te hablé de los Raging Bulls. Pues es básicamente el equipo de Chu. Estadounidense. Sí. Eso es nomás. Hasta que muera en Chosets. Pero tal vez reviva en 2020. Ya tenemos a Sasuke Listerinde. El anterior fue Sasuke Blanco. Pero bueno. ¿Qué podemos decir? Es el rival de Drone. El segundo rival oficialmente. Y tenemos que es... Tiene a Diabolo. Es un Beyblade muy bonito. Y que gira a ambos lados. También vamos a aplicarlo. Básicamente. Básicamente. Es la fusión entre los Traumas de Chu. Esto es porque lamentablemente. Bolt no quiso pelear con él. Más. La mala. Cuando aquí les dominaba a Aiga. Sí. Eso es igual a Delta. Y. Como siempre. Perder los Traumas de Chu. En serio. Está demasiado traumado. Y esos son todos los rivales de Baby Bors hasta ahora. No sé. Me si van a meter más próximamente. ¿Qué pasa con Fubuki? ¿Acaso no lo mencionaste antes como de los rivales? Ok. Voy a hablar de Fubuki. Fubuki es un rubio. Supuestamente rival de Aiga. Tiene a Tiburón Sinjujaja. Como Beyblade. ¿Y saben por qué no lo mencioné? Porque literalmente solo está ahí de estorbo. No lo hace frente nunca como los anteriores rivales. Protagonista. Y aquí tengo los personajes que siento que fueron muy desaprovechados. Ya bueno. También aquí están de sobra los GT3. Los otros GT3 además de Delta. Ok. Hablaremos de estos dos. Desincluyendo a Delta. Existe las palabras desincluyendo. Pero bueno. Comencemos con. El Louis Banana Split. ¿Qué pasa con Louis Banana Split? Tiene como Beyblade al. Supuestamente poderoso Geo en Pegasus. Un Beyblade que le pudieron sacar mucho progreso. Por su habilidad que hace que no pueda explotar supuestamente. Y además tiene una habilidad. Que es que puede ver así. La aura. El Ki. De sus oponentes. Una habilidad muy interesante. Y puede ser un buen personaje. Pero ¿Qué le pasó? Solo aparece este capítulo 31. Derrotado humillantemente por el Imperial Dragon de Dante. O Drone. Ya bueno. Ahora pasemos con. No sé. No sé qué nombre ponerle. Ya no lo pintor. Pintor tiene a este. A uno de mis vele más favoritos. De todos. De uno de mis vele más favoritos. Que es Dread Bahamut. También. Tiene una habilidad. También curiosa. Como la de. Louis Banana Split. Que es que puede pintar. A las bestias. O sea. No las puede ver. Pero si las puede pintar. ¿Sabes? Es como si. Ay. Que pinten. No sé. Un vele que no existe. Y después lo lanzan. Y. Oh. Eso es básicamente. O que saquen un Pokémon. Y un tipo pinten las portadas. Y. Eso. Bueno. Aparece. Esta. Es derrotado. Así. En el Battle Royale. De. Aiga. Por Drom. Y desaparecida. Por 10 capítulos. Después aparece. En. En. La Torre de Hell. Solo. Para mostrarnos. La nueva habilidad. Que es que. Solo puede hacerse ruedita. No más eso. Que desperdicio. Bueno. Free. Y. Fumilla. Si que están bien hechos. Tienen una buena historia. Y eso. Ahora sigamos hablando. De los malos personajes. Después tenemos. A la peor categoría. Que se pueden clasificar. A los Bladers. Que es. La mismísima. Saco de boxeo. Estos Bladers. Literalmente. Saco de boxeo. O sea. Solo pelean. Y muestran. Así. Para que exigan. Las habilidades. De los Beyblades nuevos. O sea. Dúnenme alguna vez. Que han visto ganar. A estos Bladers. ¿Alguna vez? Hay poquitísimas. Pero hay algunas. Solo como unas tres. Cada uno. Bueno. Después tenemos a Fai. El supuesto. Rey de la destrucción. Si no me equivoco. Así se la llama. Bueno. Tiene como Beyblades. Dead Fenix. Un Beyblades que sí que es bueno. Pero lo matan. Le voltean y ya. Si yo hubiera sido Fai. Me hubiera enojado aún más. Y hubiera sacado a mi Perfect Fenix. Porque también puede hacer un Perfect Fenix. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Solo porque se estaban acabando los capítulos. Pero bueno. Muy mal aprovechado. Se le rindió demasiado fácil. No como Chuque. Cuando fue de villano. Solo se rindió hasta que perdió. Definitivamente. Después tenemos a Arthur. Que solo aparecen. En menos. De 15 capítulos. ¿Sí? ¿Me oyeron bien? Me aparecen. En 16. Solo aparecen 15. Como en 12 capítulos. Pero Wyn. Wyn sí que está bien hecho. Me gusta mucho la apariencia. Por ahora se ve que será el villano. Y me acuerdo mucho. A cómo trataron a Fai y a Harts. Ya que Harts parecía ser el villano. Pero al final fue Fai. El que fue el villano. Y después. Está pasando ahora lo mismo en gente. Que pensábamos que Arthur sería el villano. Y al parecer Wyn es el villano. Que loco ¿no? En serio. Ya bueno. Sigamos. Esta es la fusión entre. La personalidad túnica de Frida la Hoya. Más o menos. La apariencia de. La reina del hielo Elsa. La superiorísima inteligencia de Cerebrón. Y seguramente. La locura de. El grandísimo. El. Bromas. Ya bueno. Esta es la fusión completa. Según yo. También podría ser un poco malvado. Aún no sabemos sus objetivos. Así que espero que no sean nada tontos. Y ya por. Al final hablaremos de esto. Que será. Nueva temporada de Beyblade. Yay. Si al poder. Al parecer. Esta temporada. Traerá viejos conocidos. Como por ejemplo. Rándaro. Y espero que sean. Muy bien hechos. Que es. Que algunos Bladers. Ya no sean sacos de boxeo. Y espero que les haya gustado el video. Y adiós. Adiós. Suscríbete. Y dale like. Que abra una maratón navideña.